Anunció que le alcanzan las fuerzas y que no descansará hasta conseguir la libertad de los demás secuestrados. Agradecido al presidente Hugo Chávez por su compromiso en defender el derecho humanitario a nivel internacional y en bogar por la vida de personas de todas partes del mundo. Muchas gracias presidente Hugo Chávez por su compromiso en la causa humanitaria y con su compromiso con la paz del mundo. Muchas gracias a la senadora Lía de Córdoba a quien conocí desde el Senado de la República trabajando con muchísima decisión por los derechos humanitarios, por su defensa y también la vi actuar en los temas de paz, buscar la convivencia entre todos los colombianos. En primera instancia muy agradecido con el presidente Chávez. Muchísimas gracias a su equipo de gobierno, al ministro Rodríguez Cacín, que ha estado muy atento de este proceso de nuestra libertad. Y muchísimas gracias a usted, senadora Piedad Córdoba, por su gran compromiso con Colombia, por la paz y por ayudarnos a volver a vivir a este puñado de colombianos. Los invito a que sigan trabajando para que los demás compañeros puedan paulatinamente o de una vez por todas recobrar también su merecida libertad. Gracias.